O cantaría sin parar Lo que hiciste en mí O danzaría siempre Dios Por tu gran amor O cantaría sin parar Lo que hiciste en mí O danzaría siempre Dios Por tu gran amor Arde mi corazón Para poder decir Que me has salvado Y borraste mi pasado Señor quiero gritar Hacia todo lugar Que si tú estás por mí ¿Quién es contra mí? O cantaría sin parar Lo que hiciste en mí O cantaría sin parar O cantaría siempre Dios Por tu gran amor Por tu gran amor Arde mi corazón Para poder decir Que me has salvado Y borraste mi pasado Señor quiero gritar Hacia todo lugar Que si tú estás por mí Que si tú estás por mí ¿Quién es contra mí? O cantaría sin parar Lo que hiciste en mí O danzaría siempre Dios Por tu gran amor Por tu gran amor Porque el gozo está aquí 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 Cantarías sin parar lo que hiciste en mí Oh, danzarías siempre Dios por tu gran amor Oh, cantarías sin parar lo que hiciste en mí Oh, danzarías siempre Dios por tu gran amor 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 Por tu gran amor